Saludos a todas y a todos y bienvenidos a una nueva edición de Amateur Contesta La sesión en el canal donde ustedes dejan preguntas sobre Navativa, desarrollo, animación, videojuegos, industria, creaciones y demás Con el hashtag Amateur Contesta yo los respondo en este video Bueno, la edición de agosto van a disculpar que no lo hice Pero estuve muchos ajetreos tanto laborales como de preparaciones para poder viajar Viajé específicamente al Pixelate así que no ha sido un viaje así de placer como tal Y bueno, algún otro día comentaré como me fue en sí y que cosas estuve interesantes Pero ya, vamos al medio principal, pido disculpas por lo de agosto y ahora sí, comenzamos con las preguntas Hisdren5518 hace una pregunta ¿Cuáles son las diferencias entre un Viboot y un Soft Viboot en una obra? ¿Podrías dar ejemplos de buenos y malos de estos dos? Para los que no entiendan que es un Viboot, una pequeña explicación rápida Un Viboot consiste en relanzar un producto, un IP para el mercado actual Ya que este producto fue ya antiguo, antaño, ya está desfasado Para que nuevas audiencias la puedan ver Obviamente haciendo cambios para o adaptarla al nuevo medio Ya por las tendencias similares O contar cosas nuevas desde otro punto de vista O contar algo nuevo en sí, de un IP que está bastante estático Ahora, esto del Soft Viboot es como una palabra que se han inventado Para tratar de justificar cambios específicos dentro de un Viboot como tal Es para que la gente no se enardezca tanto como cuando dicen Este personaje ya no va a hacer esto, va a tener esto Pero ¿Cómo estás haciendo eso? O justificar un cambio de piel, o justificar una sexualidad Cosas de ese estilo, o sea, no es que sea una cosa muy diferente a otra En sí son el mismo concepto, solo es que con algunos ligeros toques Como tal Obviamente, tal vez algo que podríamos dar como apoyo a lo que es el Soft Viboot Es de que tratan de contar lo mismo cuando un cambio súper mínimo Pero en esa esencia es lo mismo Pero al final sigue siendo un Viboot En cuestión de dar ejemplos buenos o malos Es de que tendría que investigar Porque hay ciertos productos que yo considero que son Viboot Por algunos que dicen, no, es un Soft Viboot Como tal, en ciertas cositas Así que por esta ocasión voy a dejar pasar esa parte Vas a disculpar Pero en sí, si dicen Soft Viboot Es que están haciendo un Viboot Pero con una palabrita extra Para que la gente no se escandalice jodido Bueno, hay que considerar primeramente de que ambas huelgas Las del 2008 y las del 2023 Tenían otros objetivos y buscaban otras cosas Y en el 2008 el gremio como tal no era tan importante o tan extenso como lo es ahora Lo que sí va a pasar es que van a tratar de sacar shows así súper simples Para tratar de rellenar ese espacio muerto que dejó las producciones que no se desarrollaron este año Bueno, todo el periodo de lo que es la huelga Pero que va a afectar en sí a todo este año y al 2024 Y van a tratar de sacar de seguro algo súper rápido y de súper calidad dudosa Pero no para lo que es público juvenil, público adulto Sino para lo que es niños, fetos, guaguas, como lo quieran llamar Que son los que más consumen animación actualmente De todas formas, antes también hay que recordar de que todo lo que consumíamos era Estados Unidos En el 2008 no llegaban muchas producciones externas Europa, Japón Japón sí pero de forma ilegal y era muy underground Ahora con tanta apertura a otros mercados Japón, Europa siendo más específicos No es que vaya a afectarnos como tal porque hay otros productos para consumir Y más bien espero que hayan aprovechado todo ese tiempo esos otros mercados Para avanzar más su presencia en lo que es el lado latinoamericano, el lado estadounidense como tal Porque a ellos no les afecta la huelga La huelga de guionistas solo es para Estados Unidos Porque ahí es donde se genera el problema Los otros países se la sudan completamente De hecho en México igual están saliendo ya producciones con el Pixelate He visto que hay un piloto bastante interesante que va a salir en octubre No voy a decir nombres por ahora Así que todo va a seguir O sea, Estados Unidos va a tener un poquito de un par de meses Un año bastante flojo o malo en cuestión de animación Pero no va a afectar jodido como lo que fue el 2008 Dos, es mejor que un actor deje inconcluso su obra si ya no tiene inspiración a continuarla O por mera obligación Cuando inicias un proyecto es que tienes que continuarlo Tienes que continuarlo, tienes que acabarlo No es una excusa de que hay esto, hay el otro y yo no quiero escribir Eso, ese tipo de actitud queda muy mal Queda muy mal para tu perfil en sí Para la vista de los otros escritores, para la vista de los consumidores, etc Es mejor tener un mal final para haber concluido Que tener una serie a medias que sea buena pero que nunca se vaya a concluir Así que sí, tienes que concluir Aunque me digas que ya no tengo ganas, que es obligación No, has hecho un proyecto, termina el proyecto Queda bien o queda mal, es mejor que esté concluido a que no esté concluido Obviamente se me quieren argumentar de que Ay, pero si lo concluye con falta de violación es muy seguro que va a ser lo malo No boludo, no boludo, no No hay, no es una regla como tal Y si no hace, y estas cosas como tal se puede evitar haciendo una buena planificación Porque antes de escribir si se hace toda una planificación Todo lo que es una ficha literaria, escaletas La premisa, todo el documento narrativo, etc Si no has hecho eso y quieres escribir Pues ahí eres tú que la va a cagar Por no seguir el procedimiento Pero bueno 3. ¿Cuál ha sido la controversia más estúpida del fandom de The Atlet House? A ver, déjame recordar Ya, LA is for love Ese otro episodio que destruyó al fandom en su momento Ya que destruía los ships del fandom Como que, no entiendo hasta el día de hoy Que hay gente que dice de que Los ships que haga la gente Tiene que ir acorde a lo que diga la serie Porque así tiene que serlo Es una regla no escrita Que nunca nadie lo dijo en su vida Lo de Luna Que en su momento es el personaje muy querido Pero cuando le pusieron de interés amoroso a Sam En esos momentos a mucha gente lo detestó Ah, homofobia Me da igual Después a los Ron y Confax De que, ah, como le van a dar otra pareja a Lincoln Tiene que ser Ronian Tiene que ser Ronian Porque yo lo digo Tiene que ser Ronian Así estuvieron los hijos de puta Hasta el día de hoy lo siguen haciendo Después de que otras hermanas tengan sus intereses amorosos Excepto, porque el día de hoy tenía Bobby Pues, Lenny, ¿cómo se va a quedar con un gordo? No, no se puede quedar con un gordo ¿Has visto a la pareja de Len? ¿Has visto a la pareja de Lucy? ¿Dónde quedó Rocky? Así, entonces era una amalgama de cosas Como tal, jodidas O sea, todo Fue un scan Muy escandaloso ese episodio en sí Mató mucho interés por el fandom Y ahí se empezó a evidenciar muchos problemas De que se verían a futuro en sí Hasta la fecha Yo creo que esa ha sido la controversia como tal Una de las más jodidas Una jodida No es la más jodida porque sería No soy Jolock Pero la más estúpida Porque estaban haciendo Berinche por ship Cuatro ¿Has jugado algún videojuego de Crash Bandicoot? Y si es así ¿Crees que saque una película de este último Gracias al éxito de Super Mario? Ah, sí, he jugado He jugado la trilogía original El Crash Bass Y eso Y el inclusive el CTR El primerito Pero no Crash Bandicoot no tiene esa importancia No está en el colectivo imaginario de la gente Ni es tan conocido como lo que es Mario No creo que saquen una película De hecho, ni siquiera Todavía sabemos cuándo va a ser el nuevo juego de esta De sin haber vivido por si las dudas Y bueno, como decían digo Unos cuatro años Así de volver otra vez a las andadas Peor con este nuevo juego que han sacado este año Y que fue un fracaso en sí Y último Si una serie acaba ¿Significa que el fandom también lo hace? Generalmente sí Porque ya no hay actividad Y no hay nuevo material Con el cual el fandom se pueda alimentar Y pueda hacer sus cosas de fandom Pero no siempre sucede Si hay fandoms de que luego de su serie termine Siguen activos Pero ya no tanto como antes Por ejemplo Los de Maldito el Pony La cuarta generación Obviamente La más famosa Después tenemos el fandom de Evangelion Después tenemos el fandom de Hora de Aventura Antes de que salga Fillon Eye Cake Y otros fandoms más O sea No es que se van a morir completamente Depende mucho de cómo ha sido el alcance de la serie Pero generalmente Cuando una serie termina El fandom también termina O casi cesa todas sus actividades Porque bueno Ya no hay más material Ya no hay más interés como tal Para continuar con el producto Pasemos a otra cosa Super Honor 2449 Hace varias preguntas Uno ¿Qué te parece cuando el título de una obra Pone dos Pero resulta ser una precuela? Un caso sería Bionicle 2 Que en realidad es una precuela De su película anterior ¿Esto podría ser considerado La segunda entrega de una obra? Pero que transcurve antes De los acontecimientos de la obra original? A ver Si hablamos de forma muy técnica Hablando con cuestiones de una batiza y similar No, no debería ser así Esto sucede porque El público general Se puede distraer Se puede malinterpretar Sobre la continuación de la obra Por eso le pone el número dos Aunque sea una precuela en sí Para que la gente entiende Y vea de un orden secuencial La serie o el producto Como tal Pero de forma técnica Hablando como he dicho en escritura No, está mal eso Dos Cuando una franquicia que nació en un medio Se extiende a todos los medios conocidos Como lo puede ser Star Wars Que surgió en las películas Pero que hoy en día Tiene serie Tanto live action Como animadas Comics, novelas Y videojuegos Es un indicativo De la popularidad De la franquicia en cuestión Y que esta Llegó más allá De su fuente original Sí y no Cuando se ve que un producto Es bastante llamativo Se lo trata de llevar a todos los medios Para ventabilizarlo en sí Puede ser un indicativo como tal Pero no es algo que implique Que la franquicia está excelente como tal Puede ser que tenga muy buenos juegos Pero en los otros productos sea muy malo Y por eso es que solo un lado Este ganando bien Y el otro no tanto En sí Pero que esté Repartido por todos lados Tampoco es que Sea tan bueno Porque muchas veces Desgastas el producto Muy rápido Lo quemas Por así decirlo Cuando lo haces De forma muy excesiva Vamos a poner Lo peor es que muchas veces No se puede medir Si lo estás quemando O no Simplemente puede ser De que te está yendo tan bien Que al público le gusta Y quiere más Pero muchas veces Sientes que está yendo bien Pero el público Ya está harto de todo esto Quiere un poco de descanso Tendríamos que analizar cada caso como tal No es tan simple decir De que mientras más Es que simple es popular Muchas veces mientras más Es que quieren ventabilizar todo Pero no lo pueden Porque está la obra en decadencia Y quieren exprimirlo Igual de todos los medios posibles Antes de que pase al olvido 3 ¿Qué te parece cuando aplican Si quieres entender La segunda triana de un juego Tienes que leer los cómics y las novelas Como en Gears of War De entender los juegos Tienes que leer sus novelas y cómics Pues que es una putísima mierda De excusa Como tal Cada producto tiene que ser independiente Excepto si Te dice Esto es una secuela del otro De este otro producto Tienes que conocer el primero Para entender esto Ahí si pues no hay No hay de otro Pero cada producto Debería poder ser independiente De su transmedia Y transmedia Repito Transmedia No tengo que leerme Y jugar un chingo de cosas O ver diferentes series y cómics Para entender Una La segunda entrega Del primer videojuego En si O podrías cambiar videojuego Porque hay otro producto En si es una mala praxis No se porque muchos quieren justificarla Como si fuera algo bueno Y luego se quejan De por qué no hay más gente Que disfrute mi producto Que tiene que leer 49 mil cómics Y ver no se cuantos mil episodios Para poder entender este videojuego Y si no lo entiende Es que él está mal Y yo estoy bien ¿Qué te puedo decir? Y eso se podría solucionar Inclusive dando contexto simple Dentro de la misma obra Como tal Pero hay muchos productos Que no lo hacen Y es ahí Donde evadica este problema No sé En qué momento Van a aprender Los desarrolladores No digo que yo soy el mejor Pero ya Medio que ya Deberían darse cuenta Que si quieren que Hacer referencia a cómics O otras cosas Al menos En su obra Para los que no han leído Porque no tienen que leer No tienen que ver Otro Los productos Transmedias Que tienen Puedan entender También De forma simple Aunque no tengan Todo el contexto Y el verbo En sí Cuatro ¿Qué te parecería Si en Kingdom Hearts 4 Agregaran mundos Personajes de series Animales de Disney Como Gravity Falls Amphibia The Old House Incluso más clásicos Como Gárgoles No de hecho Ya duerman A Kingdom Hearts No de En serio Ya duérmanlo Ya 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 está suficiente Esa mierda Ni Con todas las cosas Que has dicho Los salvarás Salvará De esa basura De juego Como tal Y de historia Y última ¿Cuál ha sido El plot twist De una serie animada Que más te gustó Y no lo viste venir Pese a que hubo Pistas al Vespect Bueno En lo personal Ahorita no tengo Uno favorito O recuerdo Uno que me haya Impactado tanto Como para decir Wow Que lo voy a recordar Toda mi vida No porque Los productos Que ya he visto Hian sido malos Reguleches Simplemente no me acuerdo No lo tengo Atesorado Algo así como tal Maridomo8046 Hace tres preguntas Uno ¿Cuál es tu opinión Sobre que Disney Plus Ya no quiere pagar Doblaje en Latinoamérica En sus series Para ahorrar gastos? Bueno Considerando Como es el fan promedio En Latinoamérica Pues mal Van a perder Un gran sector Del mercado Que consume Sus productos Pero también En la parte De ese reporte Decían Que gracias a esto Podrían estrenar Varias series De forma simultánea En Estados Unidos Y en Latinoamérica Algo que sería Muy bueno Porque ya estoy Hasta la punta De la polla De que Disney Venga a cada vato Con su Primero vamos a estrenar En Estados Unidos Después en Disney Plus Solo de Estados Unidos Y después de seis meses Vamos a estrenar En Latinoamérica Y después de mucho tiempo En Disney Plus De Latinoamérica O sea Me imputa eso Para que mierda Tienen un servicio De streaming Si no lo van a estrenar A nivel mundial No es de extrañarse Por que demonios Netflix Por tan odiada Que sea Cuando se les conviene Odiarla Sigue dominando El mercado Dos ¿Te gustan los videojuegos Como Free Fire Fortnite Y que opinión Tienes sobre ellos? No me llaman La atención Bueno Pero respondiendo A tu pregunta Yo los veo Más que un juego Que está bastante De moda Porque incorpora Muchos skins De cosas Que son llamativos O de turno Y más que el gameplay Como tal Y porque mucha gente Lo juega Para pues Influencers Para ganar dinero Y mucha gente Está enganchada Con eso Porque después Al menos Fortnite Es un dolor de cabeza Aprender a jugar eso He intentado No he podido Con lo de las construcciones Tienes que Entrar en un modo Epiléptico Para poder Construir bien Para que no te maten Solo para que no te maten Ya para disparar Y es otra joda Y con Free Fire No juego Sino en celular Así que Lo tengo completamente Fuera de mi radar Y último Para ti ¿Se hace de anfibio Viva Grimes Como un padre O un maestro? No Eran No Ni padre Ni maestro Porque nunca tuvieron Esa dinámica Simplemente era Una relación De conveniencia Que pasó Así Tener cierta amistad Por el final Así sea simple Uno se necesitaba A otro Porque no podían Trabajar bien Sin uno Ni el otro Así Seedward0584 Hace varias preguntas Uno ¿Fue malo la comparación De un comercial animado Peruano Donde la protagonista Fue una niña Contra la serie De primo de Disney? A ver Vamos a ir sin tapujos Yo he hablado también Con uno de los Animadores De Proteginaciones de Sol En Pixelate Porque fue uno De los de Apu Studio Se usó A esta serie De Proteginaciones de Sol Para cargar Contra Disney Porque bueno Este año Hay que cargar Contra Disney Y en esas fechas Salió pues La controversia De Primos Y que su creadora Sigue Pues ahí En su estado De Esta historia Es importante Para mí Porque cuenta Mi historia No De representación De lo que Está viendo En la propaganda Y mucha gente Salió a defender Eso Porque bueno No entiendo Por qué hay que Defender al Estadounidense Creador estadounidense De cualquier tipo De estupidez Con esto No estoy diciendo Que protegiendo Los sueños de Sol No tenga nada De valor Tiene sus cosas Positivas E inclusive Ser un producto Que se siente Idéntico Para la gente A la cual Está destinado O sea Para el país Que está destinado Pero Se lo usó También de mucho Tira piedra Hacia Disney Porque bueno Disney Tiene que ser papel Este año Porque le toca El año pasado Fue Netflix Ahora le toca Disney Que sea bueno O malo Yo creo que Si ha sido Malo Porque A esto De lo Protegiendo A los sueños De Sol Le va a caer Tal vez Un backslash En popularidad Porque cuando Si se estrenara Algo A futuro De este producto No va a ser Tan bien Recibido Como lo fue Ahora Porque bueno Tal vez No hay que Seguir tirando Piedras A Disney O simplemente No es lo que La gente Esperaba Porque bueno La gente Espera cosas Que muchas veces Ni siquiera Ellos mismos Esperan Que bueno Tocaría ver Como resulta Esto Pero si tiene Sus cosas malas Que hayan usado Protegiendo Los sueños De sol Para tirar Piedras Contra Disney Dos ¿Cuál fue La saga De videojuegos Que te gustó Y cuál fue La que te decepcionó La que me gustó Siempre ha sido The World With You Después Los Final Fantasy Tatis Que en paz Descansen También me empezó A gustar La saga De persona De lo más relevante Que me puedo acordar En este momento Bueno Es obvio La que me decepcionó Kingdom Hearts Ahorita es la que más Recuerdo Como tal Porque tremendo Truño Hicieron con esa franquicia Tres ¿Te gustaron Los villanos De Amfibia O te quedaron A deber Yo creo Que un poco más Tiempo de pantalla Sobre lo que es Andres Hubiera ido mejor En si Para lo que es La serie Y un poquito más Que expliquen Lo del núcleo Más tiempo Pero de ahí No Estuvo decente Estuvo bien Tampoco es de que En la primera temporada Tuvieron un villano Super super definido Y en la segunda También Hasta que El último episodio Obviamente Pero De ahí No Ninguna queja Cuatro ¿Por qué no tuvieron éxito Los live action Hechos en latinoamérica? No Tendrías que ser más específica Con esa pregunta Porque hay Shows Que si fueron un éxito Como Floricienta O Yo soy luna Y me preguntarán ¿Por qué sabes de esas mierdas? Bueno Porque yo tenía una primita Que veía Yo soy luna Como si fuera La necesidad de tomar agua Cada día Así todos los días Si faltaba un día Ya era como que se estuviera muriendo Yo cuando era más joven Viví el boom De lo que fue Floricienta RBD Inclusive esa live action De Disney De un argentino Que quiere ser rockero Que tuvo no sé Como cuatro temporadas Y una banda Y tocaban Piencias musicales O sea Por eso Tendrías que hacerme Es concreta En qué cosas Porque si tuvieron Varios éxitos Varios shows De hecho Esquimo Inclusive Consideraron Uno de los mejores Productos Hechos en México Por parte de Nickelodeon En cuestión de live action Así que Sé concreto Y último ¿La esencia de The Loud House Se perdió totalmente En los últimos episodios De la segunda temporada? No No O sea La segunda temporada Tenía también Sus episodios Con lo que es La premisa de la serie Ya desde la tercera Se ve esa sequía Completamente Vamos a decirlo Desde el episodio 4 Para adelante Siendo generosos Porque el primero Ya tenía cierta parte Hasta la mitad del episodio Sí Tercera temporada Cuarto para adelante Si quieres O si quieres Algo mucho más específico A pesar que es Darle un poco más De libertades A lo que es Esta pregunta Desde que entró Michael Rubiner A ser el showrunner De la franquicia Gualberto Domínguez 7260 Hace varias preguntas Uno Una historia Se volvió mala Cuando un personaje secundario Se roba el protagonismo De dicha historia Generalmente Es una mala señal Eso Pero también Hay que entender El contexto Porque muchas veces El episodio Puede estar destinado A este personaje secundario O un par de episodios Y después Volver a la trama principal Repito Puede ser un indicativo Pero no es una regla Dos ¿Qué tipo de historias Te gusta leer? A ver De los tiempos Pocos tiempos Que leí Así libros literarios Como tal Un poco de eso De suspenso Drama Recuerdo bastante bien Que uno de mis libros Era Crimen y Castigo O los de Jack London Cuando involucraba Cosas de la naturaleza Con lobitos Y todo eso Tres ¿Qué opinión general Tienes sobre la franquicia Bresa de Niva? Pues videojuegos Bien Me gustan La mayoría No todos Adaptaciones Transmedia Mal Sobre todo En lo que es audiovisual Cuatro ¿Te gustó la serie Del mundo de Craig? No la vi No puedo opinar Lo siento Cinco ¿Los vecinos Green Tienen potenciado Para hacer una gran serie? No sé si Sabías De que ya Son franquicia Si ya lo Disney ya lo considera Una gran franquicia Ya les va a dar Inclusive una nueva película Les dieron nuevas temporadas Eso fue noticia De creo que En mi semana Me equivoco 2021 2022 Y 2022 Porque en esa época Se le hizo más boom Porque los fans De Love House Decían ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se atreven A darle más temporadas A esta serie Que nadie conoce Pero que les dan Un montón de rating Y no a mi serie Que es muy famosa En internet Que nosotros Piratimos a cada rato Así estuvieron Durante mucho tiempo Pero ya Desde ese tiempo Ya estaba Eso se sabía Es una gran serie Para Disney 6 ¿El peor enemigo De Star Butterfly Fue ella misma? Yo digo que Su propia creadora Y escritor Y 7 ¿Qué es lo que mantiene Viva a The Love House Quitándolo económico? Pues que Su target objetivo Niños de 6 a 11 años Dicho por la misma Nickelodeon Siguen viendo Hasta cierto punto La serie Como tal Porque Considerando los ratings Actuales Con los que tenían Esa temporada Atrás Ya no es lo que era Antes Ni siquiera Por el mismo Engagement Que tiene en internet Ni siquiera Esos niñitos Pueden mantener Ese engagement Es por eso Simplemente es público Como cualquier tipo De show animado Prescolar Genera mucho dinero Pero no genera Movimiento en internet Por más que la gente Diga que Nadie lo ve Ricardo Andrés Martínez 5010 Hace 4 preguntas 1 Llegaste a ver La serie Soy 101 Y que comentarios Tienes sobre ella Si he visto No he visto Todos los episodios Algunos momentos Me parecía aburida Otros Interesantes Pero no era Mi tipo de serie En general 2 Cuando es necesario Un reboot De una franquicia No hay una Fórmula exacta Para determinar Cuando una franquicia Debe ser Rebooteada Generalmente Se lo toma Cuando a una franquicia Ya está en el olvido O sea Ya estaba Estaba muerto O quieren volver A exprimir la de ellos O sea Sacar más dinero Como tal Recuerda Una franquicia Te echa Para que genere dinero Por más que Llegan en el nombre Del arte Disculpen Un poquito Me he exaltado De eso Porque ya La gente Está muy traumada Con eso Así que Cuando quieren Darle un nuevo Vespiro También a la franquicia Se le hace un reboot Tres Para ti ¿Cuándo los simpsons Murieron como serie A pesar de que No eres fan de ellos? Es que no soy fan No podría decirte No he visto Todos los episodios Como para decir En este momento Exacto murió Te podría decir Específicamente Lo que todos dicen O A En el momento Donde aparece El episodio de Skinner No es Skinner O B En ese momento Donde Los mismos escritores Cuando cantan Los simpsons Lo hicieron todo En ese episodio Inclusive Que dicen algo No O sea Me estás pidiendo Algo Que no puedo responder Cuatro ¿Cuándo se puede criticar La Bull 34 En las caricaturas? ¿Por qué tendrías Que criticar Un elemento De hecho Por los fans Que no tienen Ningún tipo De relevancia Sobre el producto Base en sí? No veo Ningún tipo De motivos Como tal Generalmente Cuando la gente Hace eso Es que es una De esas gentes Que se arde Que le arde El culito Y la vaginita Muy duro Por cosas Que ellos Podrían obviar Y que se meten Unas pajas Bien enteras Para decir Pedofilia Violación Fomento Al machismo Fomento A la violación No sé Qué huevas Más se inventan Como tal Esos Los defiende Pixel Los defiende Que los personajes Ficticios Tienen Derechos humanos Y las personas Reales No lo tienen Por eso Yo cuestiono Tu pregunta Un poquito ¿Por qué Tendríamos que Criticar La Google 34? Pero yo creo Que si quieres Hacer algo así Tendrías que dibujar Digamos La composición Del dibujo Si es entendible Como tal No De ahí Yo no veo Nada más Que podría Responder a tu pregunta Y eso sería Todo por esta edición Muchas gracias A todos los que ven Este video Y a todos los que Dejan sus preguntas Y recuerden Si quieren que respondan Sus preguntas Sobre Navativa Desarrollo Industria Animación Y demás No olviden Dejar su pregunta En la caja De comentarios De este O mis otros videos Con el hashtag Amateur Contesta Para que los responda En estos videos Cada fin de mes Gracias por verlos Nuevamente Y nos vemos En el siguiente